Buenas tardes. Vengo a concursar por el puesto de inspectora municipal. ¿Va? ¿Qué ya lo corre? ¿El transporte escolar? Oiga, ¿la sacaron por vieja? ¿Qué? Por vieja la máquina, digo yo, por el transporte. ¿Quién decide el puesto allí? Yo traje mi certificado de nacimiento por si lo necesitas, ¿me entiendes? ¿Ya? Por favor. Por favor, cálmese. Ya, tranquila. ¿Están de más? ¿Yo? Soy su cuña, ¿quién? ¿Quién me encontró caracoplado? Que me va a poner cuña, oiga. No, para que no se me vaya acá. Ya. Venga, el puesto ya es casi suyo. Y después nos vamos a ir con Bifor 51. ¡Rajado, nos vamos a ir, pues! Usted me prometió, ¿eh? Usted me dijo, ¿eh? Ay, tutecita, no se me ponga así. Si es un trámite burrocrático. Usted sabe que usted es la única que hay en mi vida. No, ¿usted pare? ¿Se le dijeron que se parara, pues? Bien, bien, bien. ¡Protesto! ¡Aquí hay guatón encerrado! Están prohibidas las manifestaciones dentro de la sala. ¡Asiento, por favor! Yo lo digo acá. ¡Protesto! ¡Protesto! ¿Por qué no me toman las medidas a mí, ah? ¡Ay, niños, por favor, a sentarse! Ahora una pregunta para la señorita Tute. ¿Qué emperador incendió Roma? ¡Nerón! ¿Cuál era su apellido? ¡No sabe! ¡No sabe! ¡La Rafa! ¡Un punto menos! ¡Un momentito, por favor! Si yo fuera inspectora municipal y pillo un infractor, no denuncio. ¡Rometo por eso! ¡Le meto multa! ¡Le cute, 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 cute! ¡Eso! Bien, bien, bien. Si usted tiene un camión con 18 ruedas y bota abajo un poste de 12 metros y caen al suelo 398 metros de cable, ¿cuántas ruedas pisan el cable? ¡No lo sabe! ¡No lo sabe! ¡La Rafa nuevamente! ¡Dos puntos en contra! ¿Y usted?